Música Anoche recorrí por tu cuerpo sin querer mi mirada Y al poco tiempo descubrí que a ti te gustaba Anoche yo calmé mi sed bebiendo de tu boca La lluvia fresca que probé me impregnaba tu aroma Anoche sucedió el milagro, se afundieron nuestros labios Acariciamos nuestros sueños por primera vez Anoche volamos los dos sobre una nube de pasión Anoche las paredes frías se volvieron fuego a nuestra habitación Anoche volamos los dos sobre una nube de pasión Anoche ganamos el cielo, perdimos el miedo Hicimos el amor Música Anoche resbaló por tu cuerpo sin querer mi mirada Y al poco tiempo descubrí que a ti te gustaba Anoche yo calmé mi sed bebiendo de tu boca La lluvia fresca que probé me impregnaba tu aroma Anoche sucedió el milagro, se afundieron nuestros labios Acariciamos nuestros sueños por primera vez Anoche volamos los dos sobre una nube de pasión Anoche las paredes frías se volvieron fuego a nuestra habitación Anoche volamos los dos sobre una nube de pasión Anoche ganamos el cielo, perdimos el miedo Anoche volamos los dos sobre una nube de pasión